S-E-V-E-L-O Severo comenzó a muy temprana edad Fue en el 1978 cuando se originó Por Sonia, Pizarro, Vizcarrondo Seguimos cantando y gozando sabroso La nueva sangre de Severo aquí llegó Tranquilo Tony, que a Severo lo controlo yo El pueblo adorado está gozando tanto como gozo yo Porque llegaron los Severos y se ha formado el vacilón Dale oreja Cántalo, cántalo La, 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 la En la gloria, en la gloria, seguimos cantando y gozando sabroso, ¡tálo! Sí, para que baile así cuando suenen los banderos, ¡tálo! De Carolina llegaron los primeros, los severos, te lo digo, ¡tálo! Se ha enterado, se ha enterado el pueblo entero, ¡tálo! Que cuando suenen los banderos ya llegaron los severos y por eso, seguimos cantando y gozando sabroso, ¡tálo! Para que baile así y no lo dejes para luego, ¡tálo! Para que mueve tu cintura, bailen las mujeres, gozan los caballeros, ¡tálo! Si te quedaste sentado, después nos pida bailar un bolero, ¡tálo! Que lo que traigo es plena, he escuchado en el mundo entero, seguimos cantando y gozando sabroso, ¡tálo! Oye, la gente de Dorado ya empezó a mover todito su cuerpo, ¡tálo! En Dorado está el Salsero y el Plenaro Choreto, ¡tálo! Por eso lo canto aquí, de la isla de Escoquí para ti, ¡tálo! Pero qué bueno está, pero qué bueno está, qué bueno. Seguimos cantando y gozando sabroso, Seguimos cantando y gozando, ¡el Dorado nos amanecemos! Seguimos cantando y gozando sabroso, Oye, no me lleves pa'l oscuro, mamita, que a mí me gusta bailar en la claridad. Seguimos cantando y gozando sabroso, La gente de Dorado lo goza como yo, por eso gozando venimos sabroso, Seguimos cantando y gozando sabroso, Mano arriba, la gente de Dorado, mano arriba, sube las manos Dorado, sube las manos y dame ese coro que dice. Seguimos cantando y gozando sabroso, Oye, que nada no va a parar, Somos muy poderosos, Y la mano arriba, ¿dónde están? La gente que quiere gozar, es bonito y sabroso, Pero qué bueno, qué bueno está, para gozar, Llegaron los severos, de luego y tú verás. Hasta el pirra anda por ahí, el pirra, Con Ali bailando, lo quiero ver ya. Seguimos cantando y gozando sabroso, Bonito suena esa trompenta. Seguimos cantando y gozando sabroso, Seguimos cantando y gozando sabroso, Seguimos cantando y gozando sabroso Seguimos cantando, seguimos gozando Venimos bailando sabroso Seguimos cantando y gozando sabroso Te digo que venimos así Gozando sabroso Gozando sabroso Mi plena está sabroso Mira como venimos así Llegaron más severo Desde Carolina que me canta la rueda Dicen que yo quiero cuando tú eres lo severo Pero te van a estar bien lejos Gozando sabroso Llegamos aquí De la isla del encanto De la tierra en que decir Gozando sabroso Seguro me gusta el río Gozando sabroso De la tierra del mundo Gozando sabroso Llegamos de Carolina Hasta aquí Seguimos cantando Seguimos gozando Seguimos bailando Seguimos gritando Gozando sabroso Yo me vuelvo a estar Pero me vuelvo Gozando sabroso Cuando llegan los severos Gozando sabroso Pero me va Yo lo que vuelvo a estar Gozando sabroso Gozando sabroso Baez-o ey Bye-so ey Seguimos cantando y gozando sabrosos Dices que me quieres, sé que no puede ser Pero cuando tú me miras, me lo vuelvo a creer No sé cómo lo haces, me vas a enloquecer Pero sé que aunque lo intento, no puedo hablar ni perder Yo no sé, no querer, mamita me va a matar Por tomar los pensamientos Yo no sé, pero yo prefiero que me estamos viviendo Pero cuando me besas, me renace mi sed Y sigo de esos deseos que tú no puedes creer Tu presencia desorienta y me vas a enloquecer Yo no sé, pero yo prefiero que no puedo ganar ni perder Yo no sé, lo que es, mamita me va a matar Por tomar los pensamientos Yo no sé, pero yo prefiero que me estamos viviendo ¡Saca la que ella baila! 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 en los ojos, el corazon me nace, ay mamá, que cabrosa tu estas, que yo me quiero mamita, que yo te quiero cosas ricas para guardar, para gozar el dorado me guarda, suave que hasta abajo no le puedo, pero no puedo que quiera mamá, oye yo me quedo gozando, pero que bueno es, que bueno es, dale hasta abajo, dale, oye pero que bueno es, oye pero que bueno es, oye no te me vayas a dar, porque si no el coro no me voy a quedar, oye que bueno es, oye pero que bueno es, oye ese coro, ese coro, esa clave, esa clave, esa clave, ese corps, que se vayas, oye bien, cuando viene, oye llame arriba, mano arriba, sube sube, a, ah, ahí, ah muy bien, mueve la cintura, mueve, mueve la cintura, mueve, oye los hombres Y el caballero de camisa azul, el caballero de camisa azul Muévelo, muévelo, muévelo sin miedo Y muévelo, muévelo Pero que muévelo, muévelo Pero que muévelo, muévelo Oye que bueno y sabroso Oye que así es que yo gozo Que si yo quiero gozar Ese coro de mujeres Que yo lo quiero escuchar Y yo te pido un besito Y te toco la manito Y te digo que te quiero Que tú eres mi único anhelo Que tú eres mi bombón Mi bombón de chocolate Cuando te miro al ozo El corazón Ahí Pero que buena Que yo te quiero Que yo te quiero cosas ricas Que yo te quiero llevar Adorado a un pente Que yo te voy a invitar Adorado a un pente Hasta que lleguen las seis Aquí seguimos con un severo Cuando suenan los banderos Primero Oye Such Papá como es Pimero que bueno, que que bueno, que no, que bueno, que bueno no, de bueno, pero... Oye que si te va a divor Un aplauso a todas las mujeres, un fuerte aplauso a las mujeres, un aplauso a los caballeros ¡HE TAMBAY! ¡GUNDA PODO LA SAQUEL MUNDOS! ¡AH! ¡Y YO TE TIDO UN BESITO! ¡AH! Y Me cojo los baritos ¡AH! Y Te Digo Que Te Quiero ¡AH! ¡QUE MÉRÉ MI ÚNICO ANHELO! ¡AH! ¡Y TÚ ERES MI BONDO! ¡AH! ¡AH! MI BONDO ME CHOCOLATE! ¡AH! CUANDO TE PIRO A LOS O' ¡AH! EL CORAZÓN DELANDE! ¡AH! Y bate que bate, y bate que bate, y bate que bate, echando bate y nate, y nate, y nate, y nate. Oye qué bueno, oye qué bueno está, si no bailaste se acabaste, si no bailaste ya se va. O no, o no, o no. ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! ¡Ajá! ¡Uno! Como bailes más de la cintura y la conca La conca, la conca Yo voy a bailar en la rosa Pucca, la conca La conca, la conca Pero me voy de plaza Pucca, la conca Llegaste aquí un dolor Pucca, la conca Llegaste aquí un dolor Pucca, la conca La conca, la conca Hoy es lo que voy no es que voy no es que voy no es que voy a estar Pucca, la conca La conca, la conca Pucca, la conca Cuando llegan acá,この Nosotra viene total ¡Vámonos allá! 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 Yo quiero bailar, yo quiero bailar contigo mamita, en la oscuridad. Contoña Cereza, vive la gata montesa, con cara de vampira se viene caminando como toda la corteza, por la calle cuartaleza, sin una viera, cuando ella viene a mar. Contoña Cereza, vive la gata montesa, con cara de vampira se viene caminando como toda la corteza, con cara de vampira se viene caminando como toda la corteza. Contoña Cereza, vive la gata montesa, vive la gata montesa, vive la gata montesa, vive la gata montesa. Contoña Cereza, vive la gata montesa, vive la gata montesa. Contoña Cereza, vive la gata montesa, vive la gata montesa, vive la gata montesa, vive la gata montesa. Contoña Cereza, vive la gata montaña, vive la gata montesa, vive la gata montesa. ¡Suscríbete! 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 Museo Voz Oye señor Donado que te lo he sacado, ¿me dice? Antón, antón 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye, te gusta! ¡En el vuelo, en el vuelo, Raúl en el vuelo, Raúl en el vuelo, Raúl! ¡En los huevos! Antón, Antón... Antón, Antón... Antón, Antón... Antón, Antón Antón, Antón Cocoteado Antón, Antón Antón, Antón Ahí nomás Antón, Antón Antón, Antón Un aplauso a Raúl en el ruido, por favor Antón, Antón En los coros, Cristian Torres Antón, Antón Antón, Antón Antón, Antón Antón, Antón Antón, Antón, Antón Si tú sabes que te dicen, si tú sabes que te dicen Antón, Antón Pero me apetezco a Raúl en el ruido, Antón Antón, Antón, Antón Antón, Antón Ahí nomás Antón, Antón, Antón Antón, Antón Paraíso Antón, Antón Antón